de la policía nacional civil. Bueno, la pronta respuesta de los agentes logró la detención de estos dos sujetos, pero además recuperar el vehículo. Esto sucedía en la 33 calle y 6 avenida de la zona 3, donde elementos de la policía nacional civil capturaron a un hombre de 34 años y a otro de 30 años cuando viajaban en una camioneta de color rojo, la que momentos antes habían robado en un sector de la colonia Carabanchel en la zona 11 capitalina. El propietario, al percatarse del robo de inmediato, llamó a la policía nacional civil. La pronta respuesta y gracias a que el vehículo también tenía GPS, se logró la ubicación inmediata y así los agentes intervinieron para lograr la detención de estos dos sujetos que ya le mencionaba. Sin embargo, al verificar su identificación, les aparecieron antecedentes. Imagínese usted, a uno de ellos le aparecía antecedentes por posesión de consumo de estupefacientes, girada en el año 2008. Y también por el delito de homicidio culposo, girado en el año 2014, por el delito de portación ilegal también de arma de fuego. Mientras tanto, al otro sujeto le aparecieron dos antecedentes por el delito de responsabilidad de conductores y también por el delito de portación ilegal de arma de fuego. La camioneta fue recuperada, la que usted tiene en pantalla, pero estos dos sujetos fueron detenidos. Un hombre de 34 años y el otro de 30 años. Esto sucedía en la colonia Carabanchel, en las horas 11 de la ciudad de Guatemala.